¿Te encanta el drama? ¿Te gusta cantar o bailar? El teatro de Camille Playhouse es el teatro más histórico de Brownsville, Texas. Estrenando el mejor entretenimiento desde 1964. Esta temporada presentará espectáculos como Pippin, The Sound of Music y Dorothy Meets Alice. No se requiere experiencia. Te esperamos en el Camille Lightner Playhouse en Brownsville. Para más información visite camilleplayhouse.net audiciones. Gracias por ver el video.